Oye, Maripaz, y tú tienes una hermana mayor, una media hermana mayor del primer matrimonio del señor Rafael Vanquels con doña Silvia Pidal. Así es. Bueno, no es mi media hermana, es mi hermana. Yo sé que para ustedes y siempre ha habido una gran cercanía y una gran comunicación con Silvia Pazquel. Entonces, ella es tu hermana, pues. Es mi hermana, sí, y como tal la quiero. En la casa nunca, nunca nos enseñaron a manejar el término media hermana Silvia. Silvita, nosotros le decimos, le seguimos diciendo a Silvita, siempre tuvo su lugar en la mesa, en la casa, en el papel de la familia. Siempre ha tenido su lugar, es nuestra hermana, como tal la queremos y nos quiere. Y siempre hemos estado unidas, pegadas. Ella, pues, tiene una amplia familia y, pues, muy feliz y muy honrada de ser su hermana, porque es una de las personas que más admiro. Además, es una gran actriz. Una gran actriz. Oye, y la relación de ustedes, los hijos de Rafael Vanquels y Dina de Marco con doña Chivis Pinal, a quien le mando un beso, doña Silvia. Te mando un beso, Silvia, querida. Pues, siempre fue buena, porque, pues, con Silvita siempre hubo esa relación y luego yo tenía, yo tengo la misma edad, bueno, tendríamos la misma edad Viri y yo y Viri me invitaba a su casa o ella iba a... En paz descanse. En paz descanse, Viri. Entonces, definitivamente siempre ha habido, tuve el honor de trabajar con la señora Pinal en Mamá nos quita los novios, por ahí del 88. Es una obra de teatro. Una obra de teatro que hicimos, una comedia. Una comedia ligera, ¿no? Una comedia, Mamá nos quita los novios, donde yo era una de sus hijas. Nos están cayendo los 20 de aquellos entonces. Siempre fue, siempre es una experiencia maravillosa aprender de los grandes, grandes talentos de nuestro país, ¿no? De nuestras grandes estrellas. Claro, por supuesto, una gloria, Silvia. Así es. Silvia Pinal, Silvia, te mando besos, cariños y apapachos y abrazos y respeto. Y fíjate que al final de la vida... Están trabajando juntos, ¿verdad? Vamos a estrenar, vamos a estrenar juntas nuevamente. Pues siempre es un honor estar. La Caperucita. Caperucita Roja. Y yo soy la mamá de Caperucita y Silvia, la abuelita. Sí, yo nunca pensé que fue a Caperucita, Silvia. Voy a volver a ser su hija. Entonces, imagínate, siempre al final de la vida de mi papá, los últimos años de su vida, Silvia estuvo muy pegada a mi padre. Le dirigió Mujer Casos de la Vida Real. Estuvo con ella cuando estaba en la Asociación Nacional de Intérpretes. Y bueno, ya que murió mi papá, ella formó una fundación, la Fundación Rafael Banquels. Entonces, pues siempre ha habido... Donde te da premios cada año, ¿no? Ajá. Entonces, pues siempre ha habido una relación, la verdad, muy cercana. ¿No? Entonces, hace poco fue el cumpleaños de mi hermana y ahí estuvo la señora. Ya me paré. Siempre ha sido la señora para mí, ¿no? Pero es el respeto a la jerarquía, ¿no? No, por supuesto. Yo le hablo de todo, Silvia, porque ella me dijo un día en una entrevista, oye, Gustavito, ¿hace cuánto nos conocemos? Le digo, señora, nos conocemos hace más de 30 años, como 34 años. Dice, ¿no crees que ya es hora que vayamos rompiendo el turrón y que me hables de esto? Yo digo, claro que sí. Con toda la admiración y el respeto y el cariño a ese monstruo que es en la producción, en el cine, en el teatro, lo que ha hecho, lo que ha forjado la capacidad de trabajo que tiene Silvia Pilar. Así es, así es. Y es impresionante, ¿eh? Trabajar con ella. Yo en la gira de teatro, todos acabábamos muertos, llegábamos a la siguiente plaza y ella siempre con una vitalidad y nosotros todos llegábamos y decíamos, ay, ¿de dónde saca esa energía a esta señora? ¡Qué bárbara! Yo le decía, pásenme tantito de su energía porque yo acabé muerta del viaje. No, 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 con una energía y un amor al teatro y, bueno, es una gran actriz. Maripaz, ¿cuatro hermanos? Del matrimonio de mi papá y de mi mamá somos cinco. Del señor Van Kels y la señora de Marco son cinco hermanos. Somos cinco. ¿Usted es la mayor? No, mi hermano José Manuel, él vive en Chicago. Él se fue hace 50 años. Luego Rocío. Rocío. Luego soy el sándwich, yo. Y luego Ari, mi hermana y Rafa, el más chico. ¿Tú cantas? Sí canto, pero no tengo la voz de Rocío. ¿Y tampoco pretendiste lanzarte nunca de cantante ni nada? No, 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 porque además yo le digo a todo el mundo, pónganse en mi papel. Siempre fui primero la hija de, luego la hermana de, primero Silvia, la hermana de Rocío. Entonces siempre fui, siempre me comparaban con todo, ¿no? Entonces dije, yo no tengo necesidad, no tengo la voz para cantar, canto en comedia musical y cumplo muy bien. Con eso me conformo. A mí lo que me gusta es el teatro. Actuar en el teatro es mi pasión. Y además ahí es donde se hacen los actores. Así es, así es. Actuar en el teatro.